Ay, vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Playa, limbo y dinamita Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Verda, sonora, dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir ¡Dinamita! Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa me sufrir Playa, linda y dinamita Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo ¡Ay sí, acepto! Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo ¡Sí, acepto! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Oye Zurullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló Y matrimonio acabó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó 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 Y su compa Laza Un ritmo y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Me abriendo los brazos Rico, rico, rico Es el rico Es el sabor Y agárrese raza Que ya llevo el caso Esta es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Mírame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita, si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Suavecita, mírame, acósame, que la cumbia sabrosita y abriendo los brazos Suavecita, mírame, acósame, que la cumbia sabrosita y abriendo los brazos ¿Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, ay, mírate que bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tómame, besame Ay, vida mía Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me di Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Quedó algo con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Quedó algo con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa de sufrir Venga, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa ni sufrir Blanca, lima y dinamita Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo Acepta por esposo al señor Zurullo Ay, sí, acepto Señor Zurullo Acepta por esposo a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soportó por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Capullo, es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo ¡Suscríbete! 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 A todos los quiero igual, todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime capullo, ¿es hijo mío el negrito? ¡Claro! Y ella le contestó, y ella le contestó Hoy es orullo, el negrito es el único tuyo Hoy es orullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Rico, este es el ritmo La sonora dinamita y su compadaza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, la invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Rico, rico, rico Es el ritmo Es el sabor Y agarra ese raza Que ya hay una casa Y este es la cumbia Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando, para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita, si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme, acósame 水 ¿Por qué me miras así, mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual, que no sé si me iré, ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así, y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírate, 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 qué bello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Si el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores